Hay más novedades de Kitty del chapter 2, que será la casa de Mickey Mouse, supuestamente. Y aquí tenemos al creador de Kitty, que nos ponía una imagen nueva, pequeña foto del principio de desarrollo del capítulo 2. Como veis, aquí tenéis una de las imágenes. Y hay una nueva imagen, que sería esta, la última foto que subo del mapa. Aún hay cosas por terminar. Nueva foto, nueva imagen, la más fresquita, esta de hace un ratito. Me alegro de que el capítulo 2 de Kitty esté en marcha y pronto estará listo para que lo juguemos. Saltamos en la intro, que ya la hemos visto, para que nos dé tiempo a hacer puzzles antes de que aparezca el gato. Porque como ya hemos dicho siempre, si... a ver dónde están, dónde hay que usar esto. Mira, llave verde. Importante. Y llave azul. Vale. No la necesitamos. Vale. Me gustaría en este juego un sonido para el gato cuando se va acercando y tal. Porque si no, no me entero de cuándo viene, ¿sabes? A ver, la llave verde era arriba. El gato es que está arriba, ¿sabes? Me la juego, no sé si jugármela, tío. Es que está como un poco camperillo arriba. Me la voy a jugar. Uh, ha puesto trampas. Vamos a poner esto rápido. Perfecto. Vale, bien, 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 bien. Mira la tabla. Tiro esto, cojo esto. ¡Perfecto! Vale. Activo esto. Voy a intentar poner la tabla de una. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 la pongo, la pongo. Tómala. Sí, señor. Vale, a ver. En teoría, debo de usar la barra todavía. Y aquí hay otra llave. No. Ya la cogí antes. ¡Socorro! 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 ¡Se ha quedado arriba! ¿Y la llave roja? ¡Ah! Espérate, espérate. ¿No la habéis conseguido la llave roja? ¿Podría estar por aquí? ¿Dónde estaba? ¿Por aquí, quizás? Aquí, vale, vale. Esta es la clave, esta es la clave. Ok. Me encanta Kitty, ¿eh? Cuanto más lo juego, más me gusta. Es un juego que al principio no lo entendía bien y ahora lo entiendo que lo voy entendiendo mejor. Lo voy disfrutando cada vez más. Vale, llave roja al sótano. Cuidado con el gato que no se le oye venir. Ese es el problema. Oye, y que igual es bueno, ¿sabes? No lo sé. Igual es lo que le da la atención al juego. A lo mejor le ponen sonido al gato y ya no es tan divertido. No lo sé, no lo sé. No lo tengo claro. Vale, esta barra aquí. Perfecto, perfecto, amigos. Perfecto. He hecho bastante puzzle, ¿eh? Se nota ya la apariencia. La llave roja me la voy a quitar de encima porque ya no es necesaria. La tiro. Perfecto. ¿Cómo va esto? Bien. Mira, ¿qué hay que usar? Bueno, la barra en realidad tampoco la quiero. Bueno, si la quiere usar, si quiere alguien ver el final secreto, pues se lo dejo abierto, ¿sabes? Tampoco voy a ser mala gente. Lo que hace falta es subir arriba del todo por lo que veo. Vale, voy a dar. Voy a dar. Cuidado aquí. ¿Subir arriba era? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ah, mira, 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 mira. Esto. Joder, la barra se utiliza un montón, ¿eh? En realidad. Esto y esto. Vale. Ya hemos abierto eso. Casi caigo en la trampa, tío. De milagro la he saltado, ¿eh? Reflejos puros. Sé que soy un crack. Vale, hemos activado esto. Muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡No, no, 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 no! Me atrapa, me atrapa, me atrapa, me atrapa. No me escapo, ¿eh? ¡Ah! Sí, sí, me escapo, me escapo. ¡Ah! Cuidado. ¿Qué quieres hacer, gatito? ¿Qué tramas? ¡Ay! ¡Viene, viene, viene! ¡Maldito! ¡Maldito! Vale, me largo. ¡Ah! Está por ahí. Es un camperillo. Mira, el alicate. Ahora aparecerá por aquí arriba, me lo imagino. Pero hay que intentar pasar. Vale. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Lo hago, ¿eh? Activo esto de rápido, por si acaso me sigue el gato, que no lo creo. Pero como es un poco travieso, por lo que veo, por si acaso. Vale. Vale. ¿Qué más me falta? Bueno, habría que poner el combustible, que eso estaba por aquí, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez, tío! ¿Pero por qué estoy tan tonto? Mira, tarjeta azul, importante. Tarjeta azul, importante. El 2, tiro esto y pillo tarjeta. ¡No! Tiro esto y pillo... Tiro esto y pillo tarjeta. Ahora. Vale, pues vamos a intentar escapar ya, creo. Bueno, no. El combustible. Se la han llevado. Perfecto. Creo que se la han llevado. Sí, 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 sí. Se han llevado el combustible. Magnífico. Magnífico. Pues tengo que bajar. Tengo que bajar. Y poner la tarjetita esta. Vamos allá. Vamos allá. Joder, es que he hecho un montón de puzzle, ¿eh? Queda un depósito de combustible o dos por activar, ¿eh? Vale. ¿Cómo que una luz solamente? ¿Cuántos depósitos quedan? A ver qué me dicen en el chat. Los depósitos. O los generadores o como se les llame. ¿Cómo van los depósitos, tío? ¿Los encontráis o no? Falta este por llenar. ¿Quién tiene el combustible? Falta este de aquí, tío. ¿Abajo? ¿Quién tiene el combustible? Abajo, abajo hay uno por llenar. Por llenar. Hostia, chaval. Hostia, chaval. Claro, es que abajo hay uno por llenar, que es este de la jaula. Vale. Vale, 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 vale. A ver. Vale. Ok. ¿Y este de aquí? Este sí está hecho. Pues claro, se llevaron el combustible de aquí, creo. Voy a mirar arriba, pero ¿dónde están los demás con el combustible? ¿Dónde están los demás ratones con combustible? ¿Dónde está el combustible? ¿La han dejado por aquí? No, pues aquí no está, ¿eh? Y al gato tampoco lo veo, ¿eh? Es rarísimo, tío. A ver. Pues no sé, no sé. Estoy, me he quedado un poco loco. A ver. Qué difícil, ¿no? Me lo están poniendo. No, he vuelto al sótano, que yo no quiero esto. Si es que el combustible, tío, no lo veo. ¿Dónde está el combustible? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a revisar bien. Y el gato está arriba ahora. Anda. Voy a intentar liberar a este ratón. Debería estar... ¿Dónde está la ganzúa? Está por aquí, ¿no? Debería estar aquí, pero no está. Se la han llevado. La ganzúa. Y estos ratones no tienen nada. En su inventario. ¿Por qué? Vale, me saltan esas trampillas, ¿eh? Buah, soy un máquina. ¿No le puedo ayudar? ¿Pero dónde están los ítems? Han desaparecido. Oye, una duda que tengo. Si un ratón... Si un ratón tiene el combustible en la mano y se escapa o se va de la partida, ¿el ítem desaparece? Esa es mi duda, porque yo no veo los ítems, ¿eh? Y los ratones no veo que tengan ítems... ¡Ah! 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 ¡Cuidado, que nos atrapa a todos! ¡Ay, no! ¿Quién tiene la ganzúa, tío? Ese tiene una... Es que nadie tiene ítem. Está como bugueado o no sé qué ha pasado. Han desaparecido los ítems. ¡Qué raro! Mira, ese tiene la ganzúa. ¡Sálvanos, sálvanos, sálvanos! ¡Dale la ganzúa! ¡Ay, ay, ay! Ese es tu pana, el mío, sí. ¡No, pero no te enfrentes al gato! ¡No, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Libéranos, libéranos, libéranos! ¡Ahí, distraelo! ¡Trabajo en equipo! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Oh, le ha atrapado, le ha atrapado! ¡Ha perdido la ganzúa! El otro ratón tiene que coger la ganzúa, si no estamos perdidos. ¡Hostia, tío! Con lo que me he currado la partida, si me he hecho un montón de puzzle. ¡Imposible! ¡Ostras, tú! ¡Qué pena, tío! Mira, lo está intentando, creo, ¿eh? Lo está intentando. 31 segundos. Podemos escapar, ¿eh? Nada, nada, nada. Imposible. No. ¡Sí, la tiene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene con la ganzúa! Este es tu pana, el mío, sí. ¡Ah, termina! ¡La ha atrapado! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima!